Muchas gracias Antonio. Hola José. Muy buenas Oscar. Buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Bien? A ver, ¿cómo estáis? Bien, bien, bien. Muy bien. Nada, pues me voy a presentar rápidamente. Yo soy Oscar, soy del equipo de gran formato. Como decía Antonio, esto aquí quizá no impresione mucho, pero en los bares me funciona bastante bien. Hola, soy Oscar, de gran formato. Para bromas aparte, José, os quería contar que en HP tenemos un amplísimo porfolio de soluciones con varias tecnologías para responder a las necesidades de los diferentes mercados y segmentos del área que llamamos de gran formato. Por ejemplo, hablando de sostenibilidad, tenemos el porfolio de soluciones basados en tecnología látex, una tecnología que usamos para aplicaciones tipo cartelería, tanto interior como exterior, decoración, papel pintado, por ejemplo, incluso cortinas, stores. Esta tecnología es una tecnología totalmente líder en su segmento y tiene las más altas certificaciones medioambientales. Por ejemplo, GreenWard. Las impresiones en látex tienen el mayor nivel de certificación GreenWard. Por decirlo de manera sencilla, estas impresiones se pueden aplicar en hospitales o en guarderías. Ningún competidor adquiere el mismo nivel que nosotros en esta certificación. Pero estamos hablando de PageWide hoy y yo quiero seguir hablando de PageWide. José, yo al contrario que Antonio, respeto profundamente a recursos humanos. Yo sé que tú conoces perfectamente la tecnología PageWide y no mira bien, ¿no? Igual me puedes pasar la de Antonio también este mes. No, ¿eh? No se asegura. Es de pequeño formato. Bueno, pues lo que quizás no sepáis es que la tecnología PageWide es una tecnología totalmente escalable. No se usa solamente en personas de oficina, sino también en varios productos del área de gran formato. Tengo aquí la HP PageWide XL. Esta es una máquina para aplicaciones tipo póster o planos técnicos y es la más rápida en su categoría. Además ofrece unos costes de impresión muy, muy competitivos. Impresionante. La clave está en el cabezal. Un cabezal PageWide que es modular. Esta máquina utiliza ocho módulos como este, que estoy enseñando aquí, concatenados, formando una barra de impresión que abarca todo el ancho de impresión. Es el mismo concepto que ya conocéis. No se mueve el cabezal, únicamente se mueve el papel. Y nada, yo quería traeros, porque tenemos más, quería traeros otras máquinas que utilizan la misma tecnología, pero te va a parecer una broma, pero es que tenía problemas de espacio, no me cabían. Así que si te parece bien, lo que vamos a hacer es, me acompañáis un momento a nuestro Graphics Experience Center en Barcelona y allí sí que os puedo enseñar bastante cosas más interesantes. ¿De acuerdo? Fenomenal. Me quisiera cambiarme para el viaje. ¿Ves alguna cabina de teléfonos por ahí? No. ¿No? ¿No hay ninguna? Bueno, pues nada, mi quito la americana y me voy dando un saltito por el hiperespacio. ¿Os parece? Nos parece. Pues venga, nos vemos en un minutito. Voy para allá, hasta ahora. Buenas, pues ya estoy aquí en San Cuba, en el Graphics Experience Center de HP. Este es el centro de demostración de artes gráficas más grande de toda Europa. Aquí tenemos 6.000 metros cuadrados, donde tenemos una representación de todo el portfolio de artes gráficas de HP. Aquí recibimos a clientes y socios de canal para eventos, trainings y todo tipo de sesiones. Recibimos hasta unas 6.000 personas al año en este centro de demostración de todo Europa. Y lo que quiero hacer es enseñaros una impresora que utiliza la misma tecnología PageWide que podéis ver en el evento hoy, de la que hemos estado hablando, la hemos entendido. Bueno, lo primero es ver el papel. Así que ahí voy. Bueno, pues pesa un poquito. Así que igual, si no os importa, no os voy a hacer ninguna demo imprimiendo. Lo siguiente sería poner los cabezales que veis aquí, que son los mismos cabezales PageWide, pero me dicen que esta máquina lleva 60, con lo cual creo que tampoco os voy a instalar. Simplemente os enseño la máquina para que podáis ver que la tecnología PageWide que se usa tanto en las impresoras de oficina como en la PageWide XL para trabajos gráficos que podéis ver en el evento de hoy. Se usa también hasta una máquina de este calibre y dimensión. Es una máquina que puede llegar a imprimir 122 metros por minuto. 122 metros es el equivalente, la equivalencia que siempre se da, a un campo de fútbol. Y ahora, si me acompañáis, os voy a enseñar un poquito más el Graphics Speed & Center para que podáis ver otras de las máquinas que tenemos aquí. Espero que os haya gustado. Habéis visto, cuando he llegado yo aquí a San Cubantes de Madrid, la impresora que imprimía a la velocidad de un campo de fútbol por minuto para aplicaciones tipo de revistas, libros. Y aquí os quiero presentar la impresora de gran formato más rápida del mercado para aplicaciones tipo reclografía, posters, planos. Si la queréis ver en más detalle, pues me venís a ver ahora dentro de un rato y os la puedo enseñar. Espero que os haya gustado y ahora me vuelvo para Madrid. Bueno, pues ya estoy aquí de vuelta. ¿Qué tal, José? Muy bien, Oscar. Es posible que se te haya visto reflejado en el cristal de la barandilla. Es posible, es posible. Un aplauso desde aquí. Pues nada, había una pequeña huelga de controladores de tráfico aéreo en Francia, pero no me ha afectado mucho. No he tenido mucho retraso. Nada más. Ya solo quería deciros que aquí ya tenemos la impresora imprimiendo en los planos para que veáis la velocidad a la que escupe y deciros que este no es el modelo más rápido de la gama. Y ya veis la velocidad que calza. Habéis visto que la tecnología PageWide no solo es sostenible, sino que además es escalable y totalmente fiable, ya que lleva imprimiéndose páginas y páginas, metros y metros y kilómetros y kilómetros durante varios años. Hasta que será, José, que siempre que hablamos de distancias grandes, hablamos de campos de fútbol. Es curioso, ¿verdad? Es curioso. Es la verdad que hoy, siendo de Barcelona, tengo pocas ganas de hablar de fútbol. Así que ya creo que me voy a callar. Me alegra que digas eso. Os enseño otra vez el cabezal. Te lo iba a tirar, pero creo que igual se rompe por el camino. Así que ya me lo quedo aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga. Muy bien, Óscar. Muchísimas gracias. Te damos un aplauso. Te damos un aplauso. Te damos un aplauso. Te damos un aplauso. Te damos un aplauso.